Ya no me queda nada de ti Ni el recuerdo de haberte querido una vez Todo, todo al olvido pasó Ya no me acuerdo de ti Ya no me queda nada de ti El amor que te tuve una vez Todo, todo al olvido pasó Ya ni me acuerdo de ti Destruiste mi vida completa Cuando te marchaste con el que se fue Yo que sé que fue que él no te quiso Que te despreciaba Ay pobre mujer Ahora vienes pidiendo perdón Después que tanto me has hecho sufrir ¿Cómo es que se te ocurrió pensar Que pueda perdonar lo que me hiciste a mí? Destruiste mi vida completa Cuando te marchaste con el que se fue Yo que sé que fue que él no te quiso Que te despreciaba Que te despreciaba Ay pobre mujer Ahora vienes pidiendo perdón Ahora vienes pidiendo perdón Después que tanto me has hecho sufrir ¿Cómo es que se te ocurrió pensar Que pueda perdonar lo que me hiciste a mí? Saluda Un 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 udes Un 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 Gracias.